Muy buenas blues y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a hablar de los posibles fichajes del Manchester United de cara a la próxima temporada. Muchos nombres, sobre todo en la parte ofensiva, como no, entre los grandes, siempre los jugadores de ataque son los que más salen a la luz, entre, vamos, por la variedad que hay, sobre todo, porque siempre llama más la atención que un grande quiera fichar a un delantero y que a un defensa, ¿no? Las cosas como son. Bueno, en el United hay muchos nombres que ya han salido a la luz, muchos objetivos que querría José Mourinho de cara a la próxima temporada. El United, la próxima campaña, va a disponer de 250 millones de euros para invertir a expensas, obviamente, de lo que ocurra con los jugadores que vaya a vender. De Gea es uno de los que puede salir por un precio disparatado, el Real Madrid, se hablan de unos 70, 80 millones de euros. Otro tipo de jugadores, como por ejemplo Martial, ¿no? El que también le pueden sacar un buen dinerito. Ibrahimovic incluso podría marcharse gratis, lo cual sería una pérdida bastante importante para el Manchester United. Pero bueno, vamos a hablar de esos nombres que están saliendo a la luz. El nombre que más está sonando, con más fuerza, para conseguir el fichaje como uno de los objetivos prioritarios del United es el de Antoine Griezmann, el jugador francés del Atlético de Madrid. Ya está clara su presencia en el fútbol europeo como uno de los grandes delanteros del futuro. Y la verdad es que mucho se ha hablado de que Griezmann va a abandonar al Atlético de Madrid a final de temporada. Y mucho se habla de que el United es uno de los equipos que está, entre otros, queriendo fichar sí o sí al jugador del Atlético de Madrid. Griezmann, que costaría unos 100 millones de euros. El United lo sabe, lo tiene entre sus presupuestos y Griezmann reforzaría de esa manera el hueco que dejaría Ibrahimovic en el Manchester United. Y bueno, pues Griezmann, como digo, ocuparía esa posición acompañado de Pogba, acompañado de Vittarian y quizás de otros jugadores. Como por ejemplo el caso de Mesut Ozil, otro jugador que ha entrado también en la cartera de jugadores que quiere el Manchester United. Ozil quiere abandonar el Arsenal, el Mourinho quiere a Ozil en el United. Su precio tampoco sería nada asequible, sería un precio que rondaría los 60 millones de euros, 70 millones, o sea, es un precio bastante elevado. Y Ozil llegaría para apuntalar esa zona de ataque, secundado por Pogba y por otro medio centro defensivo, igualmente acompañado de, por ejemplo, de Griezmann en la delantera, ¿no? Una conexión que puede dar, bueno, que hablar en Europa, ¿no? Otro delantero que suena mucho es Lukaku, es otro que tiene en el punto de mira el delantero del Everton que el Chelsea dejó escapar, Mourinho lo dejó escapar y ahora la verdad es que, bueno, pues el United lo quiere, ¿no? Es uno de los jugadores que está explotando, es un delantero que tiene todas las cualidades que se busca en un delantero y me parece brillante. La verdad es que el jugador belga me parece un delantero brillante, con mucha potencia, buena colocación de disparo, buena potencia de tiro. También es un jugador que sabe colocarse muy bien, rematar de cabeza. Es un delantero total y yo creo que el United con su fichaje, bueno, pues también haría una buena compra. Claro que también está la opción de James Rodríguez, que también se le ha llegado a vincular con el Manchester United entre otros equipos. No James Rodríguez, que parece seguro prácticamente, que va a vendrán al Real Madrid este verano y el United es uno de los que está detrás. Se habla de que su traspaso el Madrid tendría que vender lo más barato, entre 60 y 70 millones de euros y que ahí si Ofil no saliese, el United iría a por James Rodríguez, no para reforzar esa media punta de la que hemos hablado. En defensa, el United necesita reforzar la defensa y es donde menos nombres salen a la luz, cosa que yo todavía no termino de entender, ¿no? Cuando la defensa es lo principal que tienes que reforzar, gástate la pasta ahí, ¿no? Pero bueno, han salido algunos nombres que merece la pena mencionar, ¿no? Para la defensa, Rafael Varane, un viejo objetivo de José Mourinho desde que salió del Madrid. Ha perdido un poco de peso también en el Madrid esta temporada, que no está teniendo una temporada tan brillante como las anteriores. Pepe puede quedarse, Nacho cada vez que está jugando lo está haciendo a un nivel fantástico y si el United ofreciese una buena cantidad valorada en unos 40-50 millones, Varane saldría disparado del Real Madrid. Se habla en Inglaterra de 30, pero yo no creo que lo venda el Madrid por 30 millones a Varane debido a su juventud, pero bueno, todo es hacerse y todo es ir viéndolo. Otro jugador para la defensa que interesa mucho es Jordi Alba. Jordi Alba que se ha relacionado con otros equipos, ya os mencionaré en otro vídeo cuál es. Pero Jordi Alba es otro de los objetivos que tendría entre ceja y ceja José Mourinho para ese lateral izquierdo en el que Luke Shaw no le ha terminado de convencer. Jordi Alba no está teniendo minutos en el Barcelona. Luis Enrique prefiere poner a Matié, cosa que yo sinceramente no entiendo por ninguna parte. Y la verdad es que Jordi Alba está harto y si no cambia su situación buscaría una salida. Y el United, como digo, entre otros equipos le han ofrecido ese fichaje. También para el lateral derecho, Nelson Semedo, el portugués del Benfica. Es una perla, es un jugador fantástico, con una velocidad, un desborde, una resistencia propia. Es de un grandísimo lateral derecho. Tiene muy buenas condiciones y es portugués, al igual que José Mourinho. Y a eso también le gustaría a Mourinho tener a un portugués en su plantilla, como Nelson Semedo. Porque la verdad es que es un lateral de futuro, es un lateral de bastante futuro. Luego hablamos también en porterías. Y sale de aquí, has hablado de que Donnarumma o Handanovic son los dos porteros que está manejando el United como planes principales. Handanovic tiene a favor su experiencia y Donnarumma tiene a favor su juventud. Y todos los años que se tienen por delante y por supuesto esa comparación eterna con Gianluigi Buffon. Esa comparación dicen que es el nuevo Buffon y eso obviamente llama la atención a cualquiera. También se ha hablado de que Bakayoko está en la órbita. Parece centro del campo, un medio centro defensivo. Ya dije al principio que le hacía falta un medio centro defensivo. Es cierto que Carrick cumple, pero buscarían un poco más de juventud en ese aspecto. Y Bakayoko está haciendo una grandísima temporada en el Mónaco. Uno de los responsables del buen hacer del equipo que está acariciando las semifinales de Champions. Y Bakayoko se formaría con Pogba y con Ozilo Hammers formando un centro del campo bastante envidiable en el Manchester United. También se ha hablado de que Perisic y Samu Castillejo están en la órbita. El croata y el español que lleva haciendo una gran temporada en el Villarreal. Al igual que Chamberlain que de hecho el City también es otro de los equipos que se ha interesado en él. Es un potentísimo extremo del Arsenal. Muy joven, tiene una grandísima velocidad. Es otro de los jugadores que también está siendo muy cotizado por los grandes de Inglaterra. Por último mencionaros dos atacantes más que tiene el United en cartera. Uno es Andrea Bellotti. El gallo Bellotti que ha demostrado este año una temporada fantástica en el Torino. Dando un rendimiento espectacular. Todos los grandes de Italia están ya llamando a su puerta. Y el United también se ha sumado a ese interés incluyéndolo en su lista de fichajes. Y por último Harry Kane, por supuesto, el jugador del Tottenham. Es un jugador buenísimo. Es un goleador nato de la Premier. Es un jugador que yo creo que le pega bastante también al Manchester United. y actúa prácticamente como la opción C. O sea, ya Crisman opción A, Lukaku opción B, Harry Kane opción C. O sea, que es la tercera opción para el United. Es otro jugador que con leve de precedentes le podría costar entre 90 o 100 millones fácil. Y ya, bueno, depende un poco el United lo que se quiera gastar. Bueno, pues quiero que me dejéis en comentarios cuál de estos fichajes haríais vosotros y por qué. ¿Qué pensáis que necesita el United para poder reforzarse y ser un equipo bastante competitivo? Yo creo que le faltan bastantes cosas. En un vídeo futuro a lo mejor os hablo de él. Y os digo quizás los cambios que yo haría en ese Manchester United. Más lejos de reforzar la zona de ataque. Reforzar sobre todo más el tema portería y centro del campo. Que yo creo que con unos cuantos fichajes se convertiría en un equipo mucho más sólido, mucho más rocoso de lo que es hoy en día. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Si te ha gustado, recuerda apoyar con un like y me gustazo. Y así mismo te invito a que me sigas en mis redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Nada más por mi parte. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!